ok hoy tenemos una expedición es una 2002 creo es la de mí mi papá tenemos el bocho ya dice que le empezó a temblar la camioneta vamos a ver si se le prende alguna luz y si tiene la luz de encendido prendida dice service engine soon servicio al motor pronto como ven vamos a abrir el cofre y saber qué tanto está temblando y o 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, cuando se acelero es cuando se siente que tiembla Ahí está Ok Vamos a poner el escáner El escáner pueden conseguirlo en cualquier parte, barato Hay escáner en las Walmart que venden también barato Lo único que necesitamos saber con el escáner es para que nos den el código que tiene Déjenme ver dónde está Aquí está Nomás conectamos el escáner No tiene que tener un escáner lujo, caro Nomás lo que necesitamos saber El código Ya teniendo el código, entonces lo checamos en internet Qué es lo que significa Ok, tenemos un código P0303 Que significa que hay un problema en el cilindro 3 Ya sea que algo esté malo, como una bujía Como un... La bobina O algo que esté pasando con el cilindro 3 Pues entonces vamos a quitar Bueno, voy a quitar la... Es el lado del pasajero, la tercera Empezando de donde está el radiador hacia atrás En la tercera bujía Pero... Miren, aquí está el diagrama 1, 2, 3, es la tercera Ok, eso vamos a dar un poco de... Voy a dar un poco de imagen ahí abajo A ver qué está pasando Miren, de ahí donde está el cilindro 3 Pero mi sospecha es otra Porque ya mirando con la luz ahí Nomás por encima Antes, sin quitar nada Todavía me di cuenta que estaba mojado ahí abajo Déjenles enseño Y les muestro qué es lo que encontré por acá En este caso todavía no quito nada De bujías ni nada Solamente anduve inspeccionando por afuera Siempre me gusta ver si hay un cable roto o algo Y me di cuenta que está Este riel Por el riel del lado de las bujías De inyectores acá, por abajo Miren, está todo mojado Mi papá me había dicho Que ya anteriormente, años pasado Siempre le cambiaban casi la misma bujía Y la bobina Porque dicen que cuando llovía Pasaba un charco y se mojaba Entonces yo dije No se va a mojar No se ve el agua hasta arriba Entonces lo que me di cuenta Es de que era antifreeze O sea, anticongelante Entonces dije A ver, voy a empezar a quitar la bujía Mira, para checarlas Y ahí sepa a un lado todo lo de arriba Porque pues voy a Tienes que quitar todo Pero miren, no te les voy a enseñar Voy a quitar nomás una de las bobinas Para que vean Cómo está mojada de anticongelante Ok Dejen, nada más me hago aquí para un ladito Dejen, quito con las pinzas El otro pedazo que quedó Miren, está llena de antifreeze ¿Qué quería decir con esto? Entonces el problema Que todas las bujías de este lado Del lado del pasajero Están llenas de antifreeze Eso quiere decir Que el empaque Del antifreeze El empaque de la araña Que es la que está ahí Lleva antifreeze Entonces los empaques Están dañados Están quebrados de un lado Y hay que reemplazarlos Ese es un buen trabajo Para quitar todo eso Pero en este video Solamente les quise mostrar Cuál fue el problema Del check engine De la luz del motor Que dice que está A un problema Con los cilindros Eso es Porque está mojando Las bujías Bueno, no las bujías Sino las bobinas Si no está haciendo La chispa Correctamente Antes No quiten Si saben que las bujías Están mojadas No las quiten Hay que sopletear todo Para sacar afuera Lo voy a enseñar En otro video Como lo hice Para quitar todo Voy a mostrar todo Como lo hice Y como lo puse Ok Esperen el otro video